y damas y caballeros vamos a pasar hacia la siguiente lucha así es como tan solo en este evento que se llevó a cabo vamos directamente con una lucha que pues para muchos fue espectacular la vamos a revivir claro que sí y así es como tan solo estamos iniciando estamos viendo mi buen host daniels estamos viendo cómo está ingresando el giro del colorado sí creo que si llegan estos luchadores giro el colorado donde se han convertido una de las facciones junto con el gallo dominantes en esta arena guajara que van a enfrentar esta misma noche al mismo nuevo titán y al mismo rey águila no nos alcanzamos a ver la noche es muy fuerte la noche es muy oscura me recuerdo un amigo así totalmente de oscuro que no se ve así es muy bien jos daniel ahora sí que te damos un amigo en particular y estamos viendo cómo está llegando la fuerza gdl estos muchachos estos jóvenes talentos de aquí de la arena guadalajara jalisco están llegando nuevo titán y rey águila el público como siempre recibiéndolo con aplausos y gritos oye oye se han convertido esos luchadores pues dominante del ámbito independiente y así es como comenzamos nuevo titán y al mismo giro que están tratando de comenzar esta primera caída de esta lucha dominando a la perfección en el mismo giro tratando de castigar el antebrazo derecho para llevar con ese giro el giro tratar de dar otro giro al giro busca el torniquete mientras tanto lo lleva ahí con ese balance de movimientos se posiciona el de piel no titán acaba de presionar a su mismo oponente no sabe lo que está haciendo derriba su oponente lo traté de parar busca una vez más también hace lo mismo al mismo giro creo que los dos tienen buena gravedad vamos a ver qué va a suceder mientras tanto brinca por encima de su oponente esquiva los golpes vemos como descarita el cielo busca el enganchase la lona del mismo giro oye oye mi buen José Daniels estamos iniciando con esta lucha bastante rápida estamos viendo cómo se lleva con esa mortal hacia atrás inicia el conteo tan solo número uno rápidamente están llegando las acciones el giro lo está tomando así como tan solo le está cambiando la jugada lo cambió directamente se levantó una vez más llegó con esa potada blanca pero no así es como tan solo se sacaban de impresionar el público aplaude oye oye creo que ambos han venido muy abstutos ha llegado nada más y menos pues en condiciones de mostrar a su oponente quién es mejor sobre el buscamos el el mismo relevo para el mismo colorado está ingresando este colorado el este luchador independiente para enfrentar al mismo rey águila hombres que saben manejar bien la lucha aérea estamos viendo cómo ambos están tratando de verse saludarse el respeto ante todo eso es el caballerismo entre ambos luchadores así es muy bien José Daniels el caballerismo ante todo así es como estamos iniciando con estas acciones ve como colorado está levantando a rey águila rey águila lo está llevando con ese enganche le está aplicando a la misma dosis porque no si tú lo puedes hacer yo también ve como lo acabo de llevar así es como lo está llevando de lado a lado ve va directamente hacia las cuerdas lo está elevando y así es como lo lleva una vez más con ese tercer enganche oye movimientos muy peligrosos que están manejando obstruyendo el paso el mismo rey águila el mismo el colorado mientras tanto vamos a ver cómo va a tratar de evadir movimientos de rey águila mientras tanto lo llevas a la hora oh qué tremendo rompe de mentes que ha hecho viene el mismo giro también está tratando de castigar el antebrazo del mismo no ahí lo lleva con ese balance búscala una vez más la salida de movimiento figura cuatro está buscando ahora sí qué castigo está haciendo hacia lona puente olímpico ese puente olímpico que le impresiona 1 2 dice 3 ahí estamos viendo como estos luchadores el giro y el colorado se están llevando esta caída así es mi buen José Daniels como hipócrita el que está impartiendo justicia en esta lucha levanta sus puños en símbolo en símbolo de victoria de esta primera caída oye una primera caída que hemos visto muy rápida bastante creo que ambos han venido con demasiada energía pero vamos a ver inmediatamente vamos con la segunda caída de esta lucha así es como lo están dando a conocer nuestros compañeros anunciadores turi junior vamos a ver cómo lo busca con ese tremendo golpe lo trata de eliminar ahí buscando oh tremendo decodificadora con ambas piernas lo castigan no rey águila mi buen José Daniels que dice 1 dice 2 pero nada porque nuevo titán acaba de ingresar al cuadrilátero acaba de interrumpir ese conteo les está quejando con el mismo hipócrita pero error así es como tan solo colorado lo acaba de atacar por la espalda estos dos hombres van directamente hacia nuevo titán nuevo titán no le queda de otra de sufrir de aguantar lo que va a pasar a continuación ve como tan solo está respondiendo bastante bien no se lo esperaban lo le está levantando saca de bandera atención como pasa por él lo acaba de derribar se está preparando viene apunta y lo acaba de golpear oye oye buscaba la salida el nuevo titán pero creo que no le encontró vemos como el giro de colorado ya era una tremenda trampa y nuevo titán ha llegado a la salvación del mismo rey águila del mismo nuevo titán mientras tanto el mismo colorado está tratando de castigar al mismo rey águila y vamos a ver que va a pasar lo están llevando de esquina están tratando de atraparlo ahí así es como lo están atrapando le están metiendo presión lo tienen ahí en el esquinero jos daniel así es como tan solo lo está llevando de costa a costa de esquina a esquina rápidamente se acaba de comer el esquinero llega con estas tijeras lo está sacando al cuadrilátero patada blanca que se acaba de equivocar atención no titán ya con esa plancha cruzada así es como tan solo el giro se levanta una vez más esto está impresionante patada directo al estómago al abdomen lo levantan al estilo de bombero mutuamente se preparan y los dejan caer porque va a venir atención va a venir vuelo oye oye mira nomás la combinación que está haciendo mortal que está haciendo rey águila impresionante impresionante jos daniel 1 2 número 3 ahí lo tiene segunda caída bastante rápida como la anterior pero ahí estamos viendo como fuerza gdl se están llevando esta segunda caída segunda caída que se ha lamentado muy rápida mientras tanto vemos cómo están tratando pues estos tres estos luchadores que hemos visto que están tratando jugar con los egos vamos con la tercera caída muy rápidamente esta noche así es me van jos daniel vamos a pasar con la tercera caída empezando con las acciones rápidamente estamos viendo cómo lo están recibiendo con esos lazos estamos viendo que lo están pasando de lado a lado una vez más directamente se deja caer ahí estamos viendo cómo en compañía de nuevo titán le acaba de ayudar se estaba sujetando a las cuerdas pero no acaba de salir de ahí lo acaban de sacar como si fuera gato encerrado e interrumpen ese conteo ahí estamos viendo como fuerza gdl está dominando arriba del cuadrilátero oye oye creo que han atrapado al mismo colorado parece que vamos a ver cómo lo lleva entre las cuerdas resorteo entre las cuerdas busca la moralla lo encontró creo que no fue un susto no no lo encontró de morallas creo que lo dejaron en el cuadrilátero que está muy ciego mismo colorado lo van a hacer brincar entre el trampolín entre las cuerdas tremendos estancadilla que le pone el mismo nuevo titán está buscando esa mortal doble castigo bueno más atrás de la misma espalda bueno más bueno más mi buen jos daniel ahí estamos viendo cómo lo están empujando lo están sacando del cuadrilátero acaban de chocar esas palmas ahora sí al parecer están amenazando con hacer algo pero espera al parecer el mismo giro y el colorado como que le está sobando como que le está pidiendo tiempo no sé qué es lo que está sucediendo ahí estamos viendo cómo están esos acercamientos al parecer está llorando qué es lo que sucede sí 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 creo que le han lastimado la cresta pues nada más y menos al mismo colorado una de las emisionadas que está poniendo la máscara de que bonito así es estaba poniendo la máscara ahora sí muy muy observador jos daniel creí que no te habías dado ni siquiera cuenta pero ahora sí mi buen jos daniel se estamos viendo cómo está llegando nuevo titán está retando al giro ahora sí se viene lo bueno vamos a ver quién gana quién pierde en esta lucha no titán está llegando con esa agilidad ahí estamos viendo que va directamente hacia las cuerdas se deslizan las espaldas porque no ahora sí ve como tan solo lo está raqueteando lo recibe con esa patada segunda patada directo hacia las mismas costillas va hacia el esquinero resortea utiliza las cuerdas a su favor con ese enganche ha tratado de evadir los movimientos del mismo giro y ahí llega el colorado está brincando por encima de su oponente vemos cómo salta por encima ese túnel tan hermoso que acabas de modificar lo trata de resortear las cuerdas busca ese pase vamos a ver cómo lo busca con esas pinzas de la lona esas pinzas que no se lo esperaba está ingresando rey águila se va a enfrentar contra el colorado ahí estamos viendo cómo el público está gritando lo llega rápidamente con esa taclada plancha ahora sí está utilizando las cuerdas la agilidad que se acarga este muchacho rey águila escalerita al cielo lo recibe con esa semi plancha si esa plancha que ha llegado con esas pinzas hacia afuera lo ha sacado con una facilidad entre la tercera y la segunda cuerda rey águila listo para volar pero creo que ha llegado la invasión del mismo giro brinca por encima de su oponente mientras tanto está buscando escalerita al cielo lo busca con ese enganche el mismo hikiriki haga el del mismo giro está buscando el balance de la lucha esos tres cuartos que está haciendo el mismo giro y busca una vez ni más inmediatamente la salida de los movimientos vemos cómo hace movimientos con enganches de la lona esos movimientos que ahora sí se quedó con el ojo cuadrado rey águila al parecer hasta le dolió la espalda y no titán colorado están amenazando con adentrarse con meterse a la lucha el primero meterse es el colorado ahora sí que está esperando su compañero está esperando a no titán ahí estamos viendo rápidamente con las acciones que lo están llevando con ese saque de bandera oye lo han sacado lo han sacado cuidadito van a volar hoy lo creo que es imposible lo que acaban de hacer pero creo que aquí con ese cuidado 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 juzanes ahora sí se acaba de llevar con esa con ese top entre segunda y tercera el público solamente se queda se quita de las sillas las sillas acaban de ser arrolladas por estos jóvenes ahí estamos viendo cómo después de lo sucedido se están levantando una vez más está levantando están en pie otra vez están tratando de regresar al cuadrilátero el control del minor hipócrita es muy rápido vamos como rey águila en el frío del cuadrilátero se están golpeando toma y daca toma y daca vemos como lo reciben la patada se tambalea el mismo colorado y lo destruyen ahí en el mismo en el mismo costa del cuadrilátero ahí en el mismo filo del cuadrilátero y estamos viendo cómo se están retando una vez más al parecer van a volar y lo están haciendo una vez más con esos topes estamos escuchando claramente es muy satisfactorio juzanes que los aficionados reconozcan y gritan una y otra vez esto es lucha hoy es tanta emoción que estoy escuchando en una oración esto es lucha esto es lucha creo que han levantado la emoción esta misma noche tonight donde vemos como el mismo giro y el colorado nuevo titán rey ángila al parecer puede ser que al final se pueden llevar pues un poquito de dinero de los aficionados que están viendo esta buena lucha busca una vez más con ese tremendo lazo que lo llevas de lona hace lo mismo también creo que este es un espejo o el mismo espejo del mismo nuevo titán y del mismo giro vemos como se están obstruyendo como están haciendo lo mismo bebé bebé rápidamente están ingresando estos hombres ve cómo llega con esas patadas en cascada ahora sí que giro estos luchadores se encuentran bastante con cansados va a iniciar directamente el conteo hipócrita número uno número dos si no se va a llegar a un empate recuerden y ahí estamos viendo cómo continuó este conteo está continuando el conteo el giro está tratando de percatarse lo sucedido están conmocionados a los cuatro luchadores están muy cansados sudando el sudor de gota eso es un sudor de lágrima para ellos el cansancio se les ve pero tiene la mejor energía que están demostrando la energía vamos a ver cómo se topan gran esquema que estamos viendo lo lleva ya sea la lona oye lo lleva bombazo también bombazo que lo sacan y llevar 1 2 y 3 3 3 3 3 empate rey águila y el giro sí 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 es que qué qué cómo qué quiere que haga no 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 esto no puede ser josanios esto es imposible creo que las fuerzas han sido demasiadas la energía esto va a quedar entre el giro y el rey águila vemos cómo se van a empatir y va a tratar desempatar esta lucha está buscando la tapatía así recordándolo como el rayo de jalisco que hacía esta tapatía tan hermosa mira nomás cómo hace ese recuerdo el rey águila ve cómo lo está llevando espera y son espaldas los dos no 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 me lo puedo creer josanios no me lo puedo creer josanios aquí no hay ningún desempate esto es un empate están declarando que el desempate se vuelve a convertir en empate y creo que hoy estamos viendo cómo estos ambos equipos demostraron la capacidad y creo que los alucina están gritando revancha revancha o el desempate y como le levanta la mano a rey águila y también al colorado que parece que no están convencidos con lo sucedido de esta misma noche creo que ambos pues tienen su propia opinión cada quien opina lo que lo que quieren así es en unos instantes más vamos a escuchar algunas palabras de estos luchadores si no caso quieren decir antes de bajarse del cuadrilátero pero vemos cómo los están recibiendo dando una moneda más un billete más no se quedan conformes con lo que acaban de pagar sino que van a dar más de su bolsillo gritando una y otra vez esto es lucha y pues bueno me voy a ver josanios esto no se puede quedar así yo exijo exijo una caída más en este preciso momento me he quedado con un buen sabor de boca creo que es un agradecimiento para estos profesionales el arte de la lucha libre que aquí se ve pues nada más y menos pues la técnica la pasión y que más aquí se ve el amor de la lucha libre como estos luchadores que lo han demostrado esta misma noche muy buen josanios ahí estamos viendo rápidamente como el público los está recibiendo muy pero muy bien estas luchas recordando que no se viven todos los días estas luchas no se disfrutan así como aquí en arena guadalajara y hoy en este pequeño espacio recuerden a vernos a compartir a dejar su like y ya se la saben aquí en lucha libre es el 11 conéctate con lo nuevo para disfrutar de lo mejor de guadalajara y sus alrededores en el parecer tenemos reacciones ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! que son muy buenas en las madres, la verdad, esta gente no, de las nubes en las madres, y yo creo que estoy bien, tanto que como ustedes, como la gente, como nosotros, tenemos buena la derecha, yo creo que sí, lo tengo. Lucha, lucha, lucha. Vamos a decirle de lucha a la derecha. Todos se vienen a implementar, porque nadie os pegue hacer lucha a la derecha. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Cuando! ¡Vamos a decirle que en las cabales! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Un chichapú! ¡Un chichapú, un chichapú! La gente, la gente está aquí donde está bien. No podemos desesperar porque así es lo que queremos hablar. Se les sonó el perfil que se recupere y nos den la tramocha bien. ¡Más cuerpos con questioning! ¡No sirve, Pepe está en la breucha! ¡Pinte! ¡Temps semontelyn! ¡Me aceptamos! ¿Qué? ¡Qué rico! Cienes momentos de sol en la NKDM, siete de mayo, la rebanja. Y les ha gustado algo que les pongamos en el barrio, que les pongamos en el barrio que suponga algo que les marca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos y caballeros! Sean bienvenidos a un video más aquí en Lucha Libre Celiconce Su servidor Israel Bala ¿Y qué más vamos a pasar? Hacia la lucha estelar de esta noche Así es nada más y menos estamos rápidamente iniciando con una lucha que afortunadamente se vivió en la arena arena GDL y en esta ocasión no me encuentro solo sino que también nos está acompañando el buen host Daniels muchísimas gracias que hoy real balas iniciamos este gran evento de lucha libre y no podía faltar uno de los hermanos más recién Jalisco unos luchadores que se han dado mucho a conocer en los últimos años de lucha libre y aquí está llegando este luchador que durante la pandemia fue pues un luchador básico para la empresa nueva generación de lucha libre va llegando el jalapeño asesino así es mi buen host Daniels ahí estamos viendo como está ingresando jalapeño asesino y tenemos grandes sorpresas tenemos grandes grandes sorpresas porque gracias a pues a la promotora que dio a conocer aquí en Guadalajara Jalisco perdón por primera vez que llegara DMT Azul y pues bueno ahora sí que estamos viendo como está ingresando el mismo Yorvac anteriormente lo habíamos visto como se enfrentaba a enfrentaba perronas el mismo Draego Draego un talento aquí de Guadalajara Jalisco y Yorvac un luchador bastante bastante bueno que llega desde la arena Naucalpan hasta aquí a Guadalajara Jalisco si un luchador Yorvac que fue ganador del trayo de la arena Naucalpan pero así vemos también parte del consejo de lucha libre también de la arena que les voy a dejar este luchador conocido como el León Blanco con esa falda que me hace recordar pues a los mismos de Rusia y ahora sí que esa falda escocesa Joss Daniels y estamos viendo como ingresa el gallo este el rey del palenque como siempre el mismo el mítico ahora sí que un talento tapatío 100% tapatío y ve como tan solo estamos viendo grande presentación de Joss Daniels con ese humo con esa con ese glamour con todo eso exuberante estamos viendo como ingresa DMT Azul sí creo que sí este luchador que se ha convertido en uno de los ídolos nada más y menos de una de las de las facciones más más odiadas de la lucha libre DMT Azul parece que se está quemando este luchador conjunto con Puma King que más luchadores como Estrella que han dominado pues el ámbito independiente de lucha libre que traen también a Microman el lucha libre triple A y que son campeones de tercias de triple A y que más hoy llega a la arena Guadajara para enfrentar pues a estos luchadores y vamos a ver que sucede porque así es como comienza el gallo en contra de un Yorvac que llegaba agresivo hace semanas atrás en contra de Draego es correcto mi gran cosa Daniels es una lucha bastante buena que vimos que los chicos los aficionados de NDE NDO perdón llegaron recibiéndolo con los brazos abiertos y más que nada recibiéndole con todo el apoyo al mundo yo creo que si llegaron con todo el apoyo para el mismo Yorvac este luchador que se ha llegado idolatrado pero vamos a ver como el gallo trata de invertir ese candado lo ha atrapado muy bien el mismo gallo no lo dejan ni lo suelta para nada el mismo Yorvac trata de presionar el candado este Yorvac está demostrando trata de demostrar que no es un inmunobato ¿qué pasa? ahí vimos como jalapeño asesino acaba de meterse en esto ahí estamos viendo como le está diciendo no pasa nada no pasa nada ahí estamos viendo los que están impartiendo justicia hipócrita y el mismo rufián de oro creo que el mismo gallo está comentando está diciendo que el mismo Yorvac venía con todo tratando de dejar de las dreñas vamos a ver como el mismo gallo lo ian con este torniquete dominando muy bien a la perfección en el centro con el atro trata de dominar ahora sí la presión del antepierna Yorvac está demostrando que no es ningún novato un luchador que ya lo vimos en la arena San Juan Patitlán ya lo vimos en Nucalpan también siendo el tryout de la IWRG que viene hacia el mismo Asterboy y una gran rivalidad con el mismo Asterboy el mismo Yorvac intentó quitar el campeonato y vemos como está tratando de imaginar y viene DMT Azul DMT Azul les está metiendo en esta lucha también Jalapeño Asesino estamos viendo también a Delirio Rufián de oro impartiendo justicia les dice no se pueden quedar aquí tienen que regresarse Hipócrita también está haciendo su trabajo que más estamos viendo como se están viendo los rostros las máscaras mejor dicho se están empujando DMT va directamente hacia Delirio ahí estamos viendo cada queda agarra a su pareja Jalapeño Asesino hacia León Blanco ahí estamos Yorvac contra el mismo Gallo en los esquineros rápidamente y estos hombres estos hombres que están impartiendo justicia ya los dejaron que hicieran lo que hicieran oye 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 yo pienso que Delirio y DMT Azul sería una buena realidad mano a mano mientras tanto vemos como Yorvac y el mismo Delirio están contraatacando con el más alto con el más grande el que viene el internacional el mismo DMT Azul que tiene una rivalidad con el mismo Blue Demon Junior y vemos ahora así como la empiezan ahora así la trifulca entre la misma arena Guadalajara creo que mientras tanto Delirio está tratando de divagar con el mismo DMT Azul y recordar que DMT no es un rival muy fácil claro que no José Daniels anteriormente ya lo hemos visto como se ha enfrentado con diferentes luchadores que más recordar contra el mismo Toro Blanco Rouge si 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 gran enfrentamiento que ha tenido con el Toro Blanco Rouge creo que por ahí un pleito casado que tienen desde la arena México desde el Consejo Mundial de Lucha Libre y mientras tanto vemos como el León Blanco lo lleva con ese torniquete el mismo Jalapeños Asesino castiga el antebrazo del León Blanco el mismo luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre y este independiente que es el Jalapeño Asesino oye que tremendo caos está haciendo DMT Azul al mismo delirio entre las butacas de los aficionados esto se está saliendo de control José Daniels estamos viendo como desde la cámara panorámica Jalapeño Asesino le está dando todo su merecido a León Blanco y allá lo muy muy a lo lejos estamos viendo las diferentes acciones Jorvac en contra del mismo el gallo que lo acaba de subir al cuadrilátero y ahora sí que estamos viendo como esta lucha tanto arriba como abajo el cuadrilátero se está llevando sí, sí creo que imagen es muy clara como DMT Azul sigue castigando al mismo delirio regresamos a las imágenes cuidadito con Jorvac amenaza con una silla y lo trata de contracar vemos como castiga Jorvac al mismo DMT Azul está ingresando hacia dentro del cuadrilátero y llegó Jorvac a la salvación del mismo delirio ahí estamos viendo que le acaba de ayudar su compañero Jorvac y Veno tan solo se acaba de subir DMT Azul y también delirio y lo están sacando una vez más al parecer estos luchadores quieran continuar no arriba sino todo el tiempo abajo les están pidiendo al público que se quiten cuidado tremendo caos que estamos viendo delirio quiere sepultar al mismo DMT Azul al diamante azul y vemos como lo está sepultando el mismo delirio vuelve a llevarlo y tremendo sillazo en el estómago ve nomás ve nomás Jorvac ahora si estamos viendo como tan solo esta lucha está siguiendo poco a poco de nivel ahora si que esperemos que delirio no entre en calor no le pegue la adrenalina y que era una lucha extrema pero ve como tan solo se está ganando esta caída el jalapeño asesino Jorvac y delirio nos están comentando que inmediatamente se han llevado esta caída después de lo sucedido creo que hemos visto una excelente lucha DMT Azul está desesperado está buscando el apoyo de los aficionados y el mismo Jorvac se le está poniendo pues a este hombre altísimo al mismo DMT Azul Jorvac ya está contraatacando al mismo DMT Azul mientras tanto creo que las acciones siguen de paco el coelátero tremendo caos que estamos viendo León Blanco no encuentra con quien enfrentarse mientras tanto están reingresando al coelátero DMT Azul y el mismo Jorvac y Jalapeño Asesino que está enloquecido cambie de cámara Jost Daniels ahí estamos viendo ángulos más cercanos estamos viendo como Jorvac al parecer tiene pique con el mismo DMT Azul le está diciendo Hipócrita que esto no es un duelo de máscaras contra máscaras no se tiene que meter así no está totalmente prohibido hacer eso oye oye se está metiendo con uno de los grandes el mismo Jorvac pero ahora sí DMT Azul va a ser pagar ahora sí los platos rotos parte de la empresa este luchador le está quitando la máscara en parte del tryout y cuidadito con el rugby la autoridad puede ser cualquier cosa la descalificación le puede costar al mismo DMT Azul y Jorvac está tratando de amancar con la máscara mientras tanto vemos ahora sí cuidado con el camarógrafo trata de correr un poquito y ahí vemos como Delirio está tratando de ser acribillado por León Blanco y el mismo gallo mientras tanto DMT Azul está jalando máscara está tratando de arrugar máscara atención mi buen José Daniels ahí estamos viendo como lo están posicionando en el esquinero DMT Azul recibiéndolo con esa patada en todo el estómago Jalapeño Asesino llega a su salvación Delirio también en compañía ahora sí que lo están tomando para pasarlo al centro del cuadrilátero y lo están pisoteando como si fuera una cucaracha sí lo están pisoteando lo están pisoteando un Jalapeño Asesino que viene de la nueva nación de lucha libre ha quedado mucho de qué hablar con su estilo de bailar y un Delirio como los hermanos Marros y Jalisco que hemos visto cómo se ha consolidado con la nueva legión y también siendo protagonistas de las luchas estelares en Guajara un Yorba ganador del Triod de la IWRG de la Arena Ucalpan Astro Boy se presentará este domingo en la Arena Verdugo Nazi promociones hábelo desde posible próximamente estén al pendiente próximamente porque ahí en la Arena Verdugo Nazi va a venir Astro Boy pero ve como tan solo Astro Boy pero ve como tan solo estamos viendo las acciones el Gallos le está pasando muy pero muy mal tremenda combinación que lo acaban de llevar lo elevan y así mismo en compañía están culminando con el Gallo y ahora sí estamos continuando viendo a León Blanco llevándolo de esquinero a esquinero rápidamente pasando con esas acciones Jalapeya lo recibe con ese lazo segundo lazo por parte de Lirio Yorba llega con este tercer hit el lazo que lo acaban de dar a León Blanco quedó atrapado entre las cuerdas creo que estamos viendo ahora sí buena combinación de esta tercia mientras tanto vamos a ver qué va a pasar y qué va a suceder porque esto se ha convertido en una tremenda trifulca una desesperación para Diente Azul y también para el Gallo Diente Azul parece que ahora no está con la empresa le hace falta Puma aquí le hace falta pero está tratando de acribillar Yorba al mismo Diamante Azul vemos vemos rápidamente José Daniels ahora sí DMT lo están posicionando de Lirio que lo está atacando directamente hacia el estómago hacia el abdomen mejor dicho y lo están tomando para poder pasarlo pero espera la jugada acaba de cambiar al parecer DMT está respondiendo bastante bien estamos viendo cómo lo acaba de llevar con esa quebradora madre madre mía como diría el buen José Daniels ahora sí esta lucha se acaba de prender DMT Azul está tomando la oportunidad y también en compañía del Gallo y León Blanco oye oye esto es tremendamente espectacular están habiendo muchas emociones en esta lucha mientras tanto vemos cómo DMT Azul está tratando de llevar ahora sí rompiendo la máscara lo va a destapar León Blanco está tratando ahí en los pasillos de la arena haciendo trifulca la desesperación de Yorvac porque se está metiendo con uno de los grandes considero como DMT como uno de los grandes por ahí comentaban en las redes sociales que DMT Azul iba a ser perteneciente del nombre Blue Demon podría ser podría ser mi buen José Daniels y pues ahora sí que es un tema bastante bastante delicado pues ahora sí que si lo llegan a confirmar pues nosotros lo haremos noticia pero ve nomás cómo lo está llevando con ese crucifijo José Daniels ahora sí el gallo está bastante activo está contraatacando también León Blanco ¿por qué no? hacia el mismo delirio lo está llevando rápidamente así es con tan solo uno dos dice tres y estamos viendo cómo se está llevando esta caída sí, sí, sí creo que vamos a ver que así se está terminando esta caída jueguito con DMT Azul se está metiendo con Yorvac este luchador que tiene problemas con Blue Demon Junior vemos cómo lo enfrenta ahí a Yorvac en traspasillo cuidado con los adicionados que tienen ellos chicos huyen del DMT Azul y el mismo Yorvac están llegando hasta las alturas de las mismas de la misma arena Guadajara se están dando con todo DMT Azul está dominando tremendo caos esperemos que no se lancen por encima de las gradas esperemos que no ojos danes porque serían movimientos muy peligrosos pero estamos viendo cómo tan solo está tomando un trago pero directamente se lo acaba de aventar a Yorvac lo acaba de lanzar ¿qué pasó Diente Azul? ¿por qué haces esto? la cerveza es sagrada la misma cerveza es totalmente sagrada pero vemos cómo rápidamente el gallo delirio lo está llevando con raquetazos paseándolo por la arena a bola de raquetazos a bola de raquetazos el gallo el mismo delirio recordar que tiene pues algo pendiente después de lo sucedido en Guanato Harco Crew el mismo gallo el mismo delirio tremenda lucha que veremos más adelante a través de lucha Lirio S.L. Conce estén salpendientes próximamente ya se la saben delirio en contra del gallo por parte de GHC y pues bueno hoy por hoy vamos a disfrutar de esto que estamos viviendo de esto que estamos viendo ya se la saben ayúdanos a compartir a dejar su like y ya se la saben aquí en Lucha Libre S.L. Conce traemos lo mejor de lo mejor de Guadalajara a sus alrededores y a sus alrededores asistan a los eventos de Lucha Libre y que más ayúdanos a suscribir a nuestro canal de YouTube que estamos totalmente subiendo activos todas las semanas todas las horas y vamos a ver como DMT Azul está amenazando al mismo Hipócrita que es bien Hipócrita y vemos como está tratando trata de escapar al mismo Hipócrita el referee acaba de escapar acaba de salirse así es como tan solo los están dando con esa porra al mismo Hipócrita Rufián de Oro es el que se queda a cargo Rufián de Oro es el que se encuentra ahí arriba del cuadrilátero oficialmente no lo quisieron de Hipócrita lamentablemente pero ahí estamos viendo Jalapeño Osecino que está siendo apoyado por el público también de León Blanco se ven las máscaras así es como lo están derribando lo lleva con esa plancha lo salta lo toma para poder meterle presión pero no llevándolo con ese juego de cuerdas una vez más lo quería sorprender con ese lazo pero no ahí estamos viendo León Blanco como se acaba de equivocar impresionante lo que estamos viendo le va con raquetazo el mismo Jalapeño Osecino lo busca de costa a costa lo lleva de esquina a esquina la da ese pase inmediatamente viene este luchador buscando este tremendo changuito que hace volar al mismo Jalapeño Osecino León Blanco tiene buena actividad entre las piernas así es desastando busca esa hélice con quebradora quebradora brutal que estamos viendo León Blanco anteriormente está respondiendo bastante bien una segunda quebradora que era hacer este hombre y si lo acaba de hacer acaba de ser una quebradora va a volar va a volar ese muchacho patadas baladoras tremendas patadas en canguro listo para volar viene inmediatamente amenaza este León Blanco y le demuestra quien es el único León aquí el único aquí es el León Blanco y ahí estamos viendo Gallo en contra de Lirio estos dos hombres que anteriormente los hemos visto muy pocas veces luchar más sin embargo estamos viendo que estos dos hombres uno un luchador que ya tiene su lona recorrida más sin embargo de Lirio un luchador que es totalmente extremo sigue en la ocasión totalmente extremo brinca por encima de su oponente busca ese túnel pisotón del mismo de Lirio lo encuentra lo atrapa no lo encontró parece que ese falso codazo para el mismo de Lirio y vemos como esquiva el golpe el mismo Gallo tremenda hélice lo lleva con enganches a la lona impresionante los movimientos patas voladoras del mismo Gallo cuidadito va a volar va a volar wow ve como tan solo el Gallo acaba de amagar ahí estamos viendo y dice que quiere que haga o como era que quiere que haga así es así es así mero así mero le hace el Gallo le da ese relevo y ve no más José Daniels quien va a ingresar quien va a llegar ahí al centro del cuadrilátero quien será el siguiente por parte de su contrincante y estamos viendo Jalapeño Asesino y DMT Azul oye oye el Gallo ha llegado muy tremendamente acelerado tiene que calmarse un poco creo que dio una lucha tremendamente rápido delirio lo trapó en movimientos creo que tiene que ser un poquito más visible el mismo Gallo seguimos delirio vamos a ver Jalapeño Asesino en contra de DMT Azul y la afición está con DMT Azul este luchador nacional internacional que salió de la arena México para ser independiente y ya ha sido parte de la empresa vemos como se conocen los rostros Jalapeño Asesino trata de una vez más buscar oídos palabras de los aficionados y no lo encuentra porque sabemos que no es tan idolatrado como DMT Azul ahí estamos viendo DMT Azul el idolatrado perdón idolatrado ahí estamos viendo me ven José Daniels ahora sí esta lucha va a continuar ve rápidamente DMT Azul está yendo con sus cuerdas buscaba las piernas no las encontró ¿qué pasa? Jorvac se está metiendo en todo esto le acaba de dar la espalda Jalapeño Asesino lo acaba de amagar atención delirio delirio fue bastante lento ahí estamos viendo ve doble enganche doble enganche que acaba de llevar DMT Azul jueguito con Jorvac está amenazando amenaza a Jorvac DMT Azul los ambicionados querían ver esta rivalidad inmediatamente hace correr a Jorvac espaldas bien ahora sí trata de esquivar los golpes Jorvac muy rápido la gila de habilidad no es posible lo atrapó lo atrapó ve como tan solo lo está culminando pero nada porque elirio y Jalapeño Asesino estuvieron justo tiempo en su salvación el gallo y León Blanco están ingresando al cuadrilátero a defender a Diente Azul esas patadas en cascada rápidamente Jalapeño Asesino hacia el mismo León Blanco están amenazando con volar ellos no son compañeros claro que no ¡qué peligro! ¡peligro! sale con este top entre segunda y tercera y ahora sí se están topando estos hombres van a hacer la culminación de la lucha ¿quién será mejor en el cuadrilátero? una estrella consolidada en la arena México un luchador que ha buscado independientemente estar en varias empresas o el detrallo de la ídolo RG lo buscan inmediatamente tremendo movimiento olímpico lo llevas en la lona espaldas planas uno, dos y tres ¡casi! casi, casi, casi se acababa todo esto José Daniels pero no no, esto no se puede acabar así como así estamos viendo como el público se acaba de encender aquí se va a defender como lo está llevando con esa filomena está utilizando las cuerdas lo quiere llevar con esas tijeras pero no DMT Azul fue bastante inteligente lo lleva con este suplex alemán ¡impresionante! ¡qué puede ser! ve como tan solo inicia el conteo uno, dos, dice tres ahí estamos viendo damas y caballeros señores y señores estamos viendo como DMT Azul está llevando la victoria está llegando aquí a Guadalajara Jalisco a demostrar su calidad a demostrar quién es el que manda y lo estamos demostrando bastante bastante bien aquí en las cámaras de lucha libre es el 11 se está llevando la victoria de esta noche el respeto del público utilizó doble piernas para castigar al mismo Yorba impresionante el castigo que ejecutó hacia el mismo Yorba impresionante los movimientos la segunda vez que se presenta en esta arena Guadalajara vamos a ver si hay algunas menciones palabras de los luchadores después de lo sucedido acontecido y las reacciones de la lucha ya vemos aquí como se lleva la victoria estos ex consejo mundial de lucha libre que perteneció en algún momento a la arena México o la arena coliseo de Guadalajara que se enfrentaron a los independientes de Lirio Yorba y que más nada más y menos pues el otro oponente que tú conoces muy bien así es mi viejo José Daniels ahora sí el mismo jalapeño asesino y estamos viendo Turi Junior que acaba de ingresar al cuadrilátero y vamos a escuchar por parte de Gallo ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 l me mueve, me mueve, me mueve, me mueve, me mueve, me mueve, pero aquí se acabó el respeto, me da gusto, yo pa, Chile, estamos en top, y en la balanza, nos vemos también, hermanos. Mira, cuando quieras, y donde quieras, presidente del rango, vete a mi idea de ahora, aquí, en el año, en el año, son muchas gracias para ustedes, para que quieran, y donde quieran, campeonatos de luchas de la madadona, aquí, ¡caputó! ¡Lluchas! 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 Que te quieran, que te queden claro, que lo he demostrado, salve y trayectoria, que te queden más para el lado, retúbate tú, porque, ¿sabes qué? Ese día, mano a mano, como quieras, extrema, tradicional, aérea, lo que quieras te voy a manejar, pero lo que tu primo, y ahora, es que te voy a partir tu madre, mamá. ¡Luchas! 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 ¡Lucha! 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 Oye, oye, oye Esto se está descontrolando Vemos como Diente Azul y Yorba Se están agarrando a lo personal Está amenazando Diente Azul Diciendo que quiere un mano a mano contra Yorba Pero Yorba no se achica Con una altura de Diente Azul Que es más grande y peso completo Vamos a ver como Yorba Escapa, ¿qué está pasando? Hemos visto un Yorba Tremendamente valiente y ahora Escapa de los brazos de Diente Azul Yo me quedo sin palabras Joss Daniels, ahora sí que hemos visto Como Yorba Anteriormente se había enfrentado contra Draego Fue una lucha espectacular Y pues ahora sí que me dejó mucho de qué hablar Y Diente Azul, pues un luchador Que viene desde muy lejos Aquí a Guadalajara, Jalisco a imponer respeto Sí, claro que sí, inmediatamente Hemos llegado al final de esta lucha Impresionante Lo vivido de esta lucha Un Diente Azul que se hizo presente Yorba Asistan a los eventos de la arena Guadalajara Porque vendrán muchas cosas más importantes La lucha libre en Guadalajara Se ha expandido Y asistan a los eventos en vivo Y qué más Pues Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Si quieren más videos Estamos subiendo Todos los días A todas horas Porque revisen Lucha libre S.L.11 Así es, así es Así que bueno Muchísimas gracias Por estar aquí Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Número por esos retos y por más. ¿Y qué mejor que en Guadalajara? Ya lo dije, Guadalajara se está volviendo mío. Jorvac, ¿por qué no también buscar enfrentar al gallo o a las caras de arena ajedrales como Rayman Macabre? Claro, claro. A quien me pongan. Para eso estamos aquí, mientras paguen. Jorvac va a ser presente las estrellas que quiera Rayman. De una gran dinastía. El gallo, un gran hombre. También de gran toda la trayectoria. Pero qué mejor venir a enfrentar al Diamante Azul. No tengo nada en contra de los locales o de los luchadores que han salido de aquí. Rayman ha estado en la arena México. ¿Qué más me gustaría tener enfrentarlo? Hay un estandarte de la arena Colisó en Guadalajara. Jorvac, te estás enfrentando a lo más grande que hay en toda la baraja luchística de México. En México ya te has enfrentado a grandes luchadores. Vienes a Guadalajara. ¿Algunas fechas más que tengas? Claro, claro. Queda pendiente el campeonato de Draedo. Por ahí está la fecha pendiente. Y créanme que ese día cuando lo arrastré aquí mismo, ahora va a ser el doble. Va a quedar peor. Gente de Guadalajara, acaban de escucharlo. Jorvac, anda buscando a Draego. Draego, está claro el reto. Jorvac, viene por tu campeonato. Sí, hoy no sé dónde andaba, que tenía un compromiso. Palabras, tonterías. Si de verdad quieres estar aquí, vienes y estás. Pero no estuvo. Así que me tuvieron que traer al diamante azul. Y mira, mira lo que salió. Que me lo pongan también. Tiene un campeonato. Me saca peso, me saca estatura. No importa. Jorvac tiene para contrarrestar eso. Y más. Jorvac, muchas gracias por el espacio que le brindas a CL11. Un saludo que le mandes a la gente que te sienta al revés de la página. Gracias. Gracias por seguir a los pasos de Jorvac. No se pierdan la lucha libre. En las arenas, siempre es mejor. Nos encontramos de Arana GDL con la gran estrella Diamante Azul. Y te presentas hoy en GDL. Demuestras la trayectoria de Diamante Azul, la calidad. Y dejas totalmente el reto a Jorvac. Y en ti la joya más valiosa de la lucha libre, firme representante de la empresa, se presenta en la arena de Guadalajara. Tú viste la lucha, ¿eh? Que sepa de lucha libre, que sepa de lucha libre. Y yo como los ilustristas, eso demuestra cómo ha enfilado la empresa y el integrante mayor para todo el público. Entonces, no hay nadie que nos pare en lo particular, en lo individual. Y en Tercia somos lo mejor hoy por hoy en la lucha libre. DMT, demostrando la calidad en AAA, llegaste desarrasando con todas las estrellas que había en AAA. Has trapeado el cuadrilátero con las grandes caras de AAA. Así es, y lo vamos a seguir haciendo. También en el ámbito independiente, había que salir para probar las mienes del éxito internacional, nacional. Somos la tercera que dominamos el circuito independiente, las empresas AAA. Solo porque el consejo no quiere. Porque si no, también les damos una paliza. DMT, últimamente en redes sociales ha circulado el regreso de Rush. La gente espera ese gran duelo. Rush contra Diamante. ¿Rush? ¿Alguien conoce a Rush? ¿Alguien se acuerda de su nombre? Bueno, lo bueno que ya estás recuperado. A ver si ahora sí no me huyes. No tienes a quién aventarme. Otro de tus hermanos, no tienes otro papá. ¿Quieres que lo pele también? Tú y yo el mano a mano que teníamos. Eso nadie nos lo va a quitar. Tardo o temprano. Vas a caer a bladero. La joya. La joya de AAA. Junto con lo que Sam Adonis han demostrado que están para enfrentar. Ya han enfrentado a lo que es los hijos de los Dinamita. Lo que han enfrentado a Cibernético, Chessman. Han barrido con todos. Joyas como Diamante pocas veces llegan a AAA. Joyas que idealmente demuestran la calidad que hay. Por algo fuiste rápidamente contratado por AAA. Por algo eres la cara que está dando a AAA. Como el rudo que se está dando a conocer. En lo individual, pareja o tercia somos lo mejor. D&T ahorita es el luchador del momento. Pese a quien le pese. Bush, Aleof Bar, Blue Demon Jr. Cuando quieran y donde quieran. Aquí está el TNT que es el luchador del 2022. Diamante, muchas gracias por el espacio que le brindas al cadernal. Como es el TNT, gracias por el público que te sigue a través del TNT. Cuídense mucho, vean la entrevista y siguenme en mis redes sociales. TNT, Instagram y Facebook.